Hola, ¿cómo están? ¿Quién dijo que no se pueden mezclar dos artes en uno? Ahora bien, los trabajos de Ben Heisen que les mostraré a continuación son el resultado de que en efecto la fotografía con el dibujo a lápiz juntos pueden dar un resultado interesante. ¡Veamos! Con ocho años como creador visual, el periodista marfileño, residente en Bélgica, ha decidido enfocarse en la pintura y escultura siendo un artista autodidacta en el dibujo y la fotografía. Él es Ben Heisen, artista visual, por usar en sus obras artísticas la fotografía, el dibujo y la pintura digital como tradicional. Desde los 10 años inició con el dibujo y la fotografía. Sus primeros trabajos fue como caricaturista político, pero eso no lo detuvo para seguir acercándose al mundo artístico. Creador del proyecto Lápiz contra Cámara, Circles Digital, La Carne y Acrílico, entre otros. Sus trabajos se pueden interpretar como imágenes que dan el efecto de mezclar la realidad y la ficción, teniendo como método sacar una fotografía del fondo deseado que al mismo tiempo sujeta con su mano el dibujo ya realizado. Al observar su obra te hace pensar en situaciones sociales desfavorecidas, como es el dominio del imperialismo en países del tercer mundo o la violación de los derechos humanos, como fue, es y ha sido el caso de Arabia e Israel, a solo hacerte divertir por su ingenio y talento plasmado en algo visual. Otro de sus proyectos son Photography, Illustration y Portrait, donde exponen las caras de famosos como es de Steve Jobs, Lady Gaga o Bob Marley. Ben Heiney ya es reconocido a nivel mundial. Próximamente expondrá World of Design en China, Mindy Mappi, Zico en Hungría y Happy Together en Corea del Sur. Definitivamente este tipo de fotografía atraviesa la barrera entre lo imaginable y lo inimaginable. O como lo diría él mismo, quiero transmitir un sentido poético y filosófico en mis imágenes. Cada creación debe contar una historia y generar una emoción intensa como un poema o una melodía. Que estén muy bien, hasta la próxima. ¡Gracias!